Vamos a hablar de este caso que ha sido, pero así como una puñalada para la Policía Nacional. La ignomina y la vergüenza, señores, tiene nombre y apellido cuando un hombre de armas traiciona a sus compañeros, se voltea y se une a Lampa, para lo cual vistió el uniforme y prometió combatir. A ver, estamos hablando del Degar Pedro Vázquez Lucano, un suboficial de segunda de la Policía que trabajaba en el área de inteligencia. O sea, este suboficial manejaba información sensible, importante, sobre bandas criminales. Y lo que hacía, y que es absolutamente vergonzoso, es su arma de reglamento y vistiendo el uniforme, cometer atracos, como un vulgar ladrón. Y fueron sus propios compañeros de armas los que hicieron el seguimiento paciente, recolectaron una a una las pruebas, siguieron todas las pistas y lo detuvieron casi casi que infragante. Y qué vergüenza. Todo el trabajo que hicieron para terminar con la captura de este sujeto, traidor de su institución, el reportaje de Richard Apolo. Es la tarde del último martes, en este grifo en el Callao. Y de un equipo especial de secuestros de la dirincre, con armas en mano, acaba de intervenir a Gildegar Vázquez Lucano. ¡Marroca, huevo, marroca! ¡Marroca, tira, marroca! Vázquez Lucano, por increíble que parezca, es un agente de inteligencia de la Policía Nacional, que decidió, según las investigaciones, cruzar la raya y convertirse en un criminal. Todo mal elemento de la policía va a ser depurado, va a ser erradicado, porque no podemos aceptar que integrantes de la Policía Nacional se estén dedicando a cometer hechos ilícitos. Los malos pasos del sudo oficial Vázquez Lucano en la delincuencia habían sido detectados por los detectives de secuestros de la Policía Nacional, semanas atrás, a raíz de una denuncia de una pareja en San Juan de Lurigancho. ¡Qué miedo me das! ¡Qué miedo me das, huevón! ¡Tú me sacas a tu fierro, estarías como pendejo, no eres policía, que te sacas a tu fierro! ¡Uy, peor todavía! ¡Peor se puede ir! ¡Te voy a denunciar! ¡En mi casa, en cámaras! ¡Ya te acabaste, ya! ¡Ya te acabaste, ya! Es la noche del 12 de junio en Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. Y en medio de la confusión, Alíster Cabrera Baldoseda, comerciante dedicado al parecer a la venta de celulares, es sospechosamente intervenido por dos efectivos policiales, mientras su esposa graba la intervención. ¡Oye, habla bonito, habla bonito! ¿Qué tienes? ¡Habla bonito! ¡Habla como gente! ¡Habla como gente! ¡Habla como gente! La imagen deja ver la pistola que en la mano derecha lleva este presunto policía. Además, su rostro queda en evidencia. El celular también capta la placa que en uno de los lados de su casaca portaba, y con la cual pretendía hacerse pasar como efectivo policial. ¡Vamos a ver! 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 Cuando en realidad no era otro que Germán Poquioma, alias Vico. Vico es el cabecilla de esta banda criminal, ¿no? Quien tiene antecedentes policiales, ¿no? Es un delincuente con un prontariado, es muy peligroso. Pero aquella noche el celular no solo captó a alias Vico, cabecilla de la banda chalaca Los Rayas de Constanzo, haciéndose pasar por policía, sino, además, vistiendo un chaleco policial y una gorra. Deja ver a su compinche. Luego, viéndose descubiertos y evitando ser perseguidos, alias Vico dispara a diestra y siniestra. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Pedor todavía! ¡Pedor! ¡Pedor! ¡Puedes ir! ¡Pedor todavía! ¡Te voy a denunciar! ¡En mi casa hay cámaras! ¡Uy, qué miedo! ¡Me da este delincuente! ¡Mira qué miedo das! ¡Tira, tira! ¡Porque yo tengo grabado en tu cara! ¡En mi casa hay cámaras! ¡Te cagaste! ¡En mi casa hay cámaras! ¡Te cagaste! ¡En mi casa hay cámaras! ¡Aló! ¡Aló! ¡Baja! ¡Baja rápido! ¡Baja rápido! ¡Baja rápido! ¡Baja rápido! ¡Uy! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Vamos a echar tu madre! Este video fue clave, dice la policía, para ver por primera vez el rostro del acompañante de alias Vico. Y tras una intensa investigación, se logró dar con su identidad. No era sino el agente de inteligencia, Hildergar Vázquez Lucano, de 30 años de edad. Y en aquella noche, del 12 de junio, junto a alias Vico, habían creado una falsa intervención, con el único propósito de robar a la pareja de esposos en caja de agua. ¿Quién era este Vázquez Lucano, este suboficial? Vázquez Lucano era un suboficial de segunda que trabajaba en la oficina de inteligencia del Callao. Y que estaba liderando una organización criminal, motivo por el cual el día 26 de junio fue intervenido. Tras ser identificado plenamente, el suboficial Vázquez Lucano fue puesto bajo la lupa de la división de secuestros de la DIRINCRI, al mando del coronel Nicacio Zapata, quien nos contó que a partir de la identificación del agente de inteligencia, sus pasos fueron seguidos de cerca, buscando tener más datos sobre su participación al interior de la banda criminal chalaca, Los Rayas, de Constanzo. ¿A qué se dedica esta banda? Se dedica a cometer hechos ilícitos, asaltos, robos, se dedica al raqueteo. ¿Candidato? ¿Estamos hablando de no? Está en proceso de investigación. Murdías, los movimientos del agente fueron vigilados al milímetro. También, a la par, investigaban discretamente para tener la certeza de que Vázquez había cruzado la línea y pasado a ayudar a los criminales. O por el contrario, se había infiltrado en las organizaciones delictivas por orden de su comando, para obtener información sobre el accionar de las bandas chalacas. Eso es falso, porque para infiltrarse en una organización hay un procedimiento especial. En este caso, este suboficial es parte de esta organización criminal, motivo por el cual no tenía nada que estaba infiltrado, que estaba para desarticular a una organización criminal. Muy por el contrario, era integrante de esa organización que se dedicaba a cometer hechos ilícitos. Dicen las investigaciones de inteligencia, que además de actuar activamente en hechos criminales, aprovechando su condición de agente de inteligencia, Vázquez Lucano, habría tenido acceso a información de operativos e intervenciones policiales, mismas, que habría proporcionado a los rayas de Constanzo, con Germán Poquioma, alias Vico, a la cabeza. Por cierto, el dato de inteligencia policial indicaba que la tarde del martes 26 de junio, en un grifo del Callao, el agente Vázquez se reuniría, precisamente con Vico. Estas imágenes policiales dejan ver de lejos al agente Vázquez llegando al grifo. Los minutos pasan, y de Vico, cabecilla de la banda, ni sus luces. Quizás intuyendo que algo pasaría, este había decidido no ir a la cita. Así que la policía tenía que decidir rápido, pues el suboficial Vázquez estaba a punto de tomar un mototaxi e irse de lugar. Pero los investigadores no lo iban a permitir. Reducido por los investigadores de la División de Secuestros de la DIVINCRI, el agente de inteligencia Vázquez Lucano, luce desconcertado. Sorprendido de la intervención, es obligado a ponerse de cuclillas mientras los agentes lo requisan. ¡Tiene otra pistola! ¡Deja ahí, deja ahí! ¡Tiene una pistola! ¡No! ¡Tiene una pistola! ¡Marroca! ¡La de la policía, mamá! ¡Marroca, huevo! ¡Marroca! ¡Marroca, tira! ¡Marroca! ¡Javi, Javi! Ya en Marroca, el suboficial Vázquez es trasladado para ser interrogado. Interrogatorio. En el cual, en un primer momento habría intentado negar su participación en ilícitos como integrante de la banda Los Rayas de Constanzo. Pero todo cambió cuando los investigadores le mostraron el video del 12 de junio, donde se le ve junto a Germán Poquioma, alias Vico, cabecilla de la banda criminal, intentando asaltar a la pareja de esposos en San Juan del Urigancho. ¿Y esta imagen te reconoces? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Acá, por qué... ¿Qué filmación es esta? Es la que te están mostrando acá. ¿Qué filmación? ¿Dónde estás acá? De ahí, de San Juan. ¿El día de los hechos? Claro. ¿Es de Vico? Sí. ¿Con qué nombre lo conoces? ¿Vico? Esa pistola que está ahí. Sí. Estoy bien. ¿Qué relación tienes tú con Vico? Un informante, ¿no? Ah, informante. ¿En cuántos actos ilícitos has participado con él? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Ante las imágenes, ahora bastes. Parece ensayar otra estrategia. Si bien señalaba haber estado en el lugar, decía ahora haberlo hecho a pedido de Vico, sin saber que éste pretendía robar. ¿Qué te dijo que iba a hacer? Que le pague el teléfono que le había dado, porque él le había pagado unos teléfonos y no le había dado. ¿Y cuando él se acerca, qué pasó? Ahí en ese momento yo recién lo veo que él tiene como una placa que es de acá de la policía y una pistola, no sabía que tenía pistola. Y cuando ya le dije compañera, no, no. ¿Y tú por qué estás con el chaleco de Dempolo? Porque me dijo que le acompañe, jefe. ¿Y qué? Yo le dije, no, se puede meter a acompañarle porque le dé bueno su dinero. ¿Y el chaleco de la policía de Dempolo de Quines? Mira, mira, ¿qué? ¿Ah? Mira ese chaleco. ¿Tú y yo? Claro. ¿Y tú de ahí, de tu niña? Claro, cuando trabajaba en la policía. Ya. ¿Tú registraste tu salida, comunicaste a un jefe, le manifestaste a un personal de tu unidad que iba a ir para... No, porque estaba de mañana. Ah, estaba de frente. Cuando el martes último el agente de inteligencia fue detenido, además de una pistola en la cintura, llevaba consigo un revólver en su canguro. Un arma que dice el coronel Zapata fue robada tiempo atrás a una empresa de seguridad en el norte del país. Es más, según las investigaciones de la División de Secuestros de la DIRINCRE, todo apuntaría a que el agente Vázquez también habría proporcionado armamento a la banda chalaca durante el tiempo que éste habría pertenecido a la organización criminal liderada por alias Vico. ¿Qué relación tienes tú con Vico? Un informante, ¿no? Ah, un informante. ¿Y cuántos actos ilícitos has participado con él? Ninguno. 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 ¿Cuándo ha sido la última vez que nos ha visto a Vico? Después de eso, no había sentido, ya no salía nada de eso. Para la policía, Vázquez miente, teniendo en cuenta que el día que fue detenido se encontraba acompañado por esta mujer que tras la intervención rompe en llanto. Su nombre, Erika Yasmín Vázquez Gómez, alias La Negra, de 25 años de edad. Escuche bien, pareja sentimental, dice la policía, de Germán Poquioma, alias Vico, cabecilla de la banda criminal y hoy prófugo de la justicia. El repudio absoluto para un hombre de armas que lo que hace es manchar a toda la institución. Por uno, ganan todos, porque lo que queda es la imagen de un policía corrupto que no tiene sangre en la cara para que con el uniforme puesto comportarse y actuar como un vulgar ladrón. Enhorabuena.